otra edición especial ultimate pero ya sabemos que son casi imposibles de conseguir y muy costosas voy a tener una crítica constructiva a continuación le va a tocar en este turno a lares tener una edición especial y la crítica es la siguiente no sé qué opinas tú pero también dame tu opinión sí son ediciones especiales sumamente costosas 200, 300, 400k de AU y si tienes suerte consigues uno ahora no me parece justo que este diseño sea igual que el espectre porque ya no sería único sería como que todos se ven iguales y yo de verdad no me anoto en eso me gustaría que epixonic haga una edición ultimate distinta en cada versión para uno decir es algo totalmente distinto es algo que voy a tener súper exclusivo ya un espectre y una vez igual y si viene otra edición igual va a ser más bien como una skin opinión personal ahora me ha gustado se ve bonito ya sabemos que esa skin es muy bonita llamativa y estas son las características yo lo único que encontré medio distinto es que tiene un poco más de vida y el alcance de la habilidad es de 600 metros creo que el normal es 500 lo demás de verdad que no sé si tiene alguna característica distinta porque no me metí al juego pero si tú sabes a mí me me metí porque mata titan es nuevo y la edición ultimate de mi robot favorito yo dije tengo que probarlo si lamentablemente pues no me gustó la skin yo me imaginé no sé algo totalmente distinto opinión personal si ok las armas son estas que están acá también son edición ultimate y 5 segundos de recarga igual que la normal 600 metros lo único que encontré distinto es que ésta hace un poco más de daño yo les voy a ser sinceros a todos esto de que hace un poco más de daño para mí no es negocio gastar tanto aún consiguiendo una edición ultimate solamente para que haga un poquito más de daño o tenga un poquito más de vida de verdad que hace falta como algo más acá no sé que tiene distinto de lares si le pido disculpas porque en verdad que no me puse a detallar si había algo sumamente importante creo que 100% del daño absorbido lo devuelve quizás sea eso pero no estoy seguro sí pero estas armas yo probé las orcas tengo tres tres o dos no me acuerdo y de verdad que quede decepcionado vamos con el gameplay para que te lo vaciles y esto fue en el tercer ver aquí estoy usando la edición ultimate con las armas nuevas y las armas nuevas tienen un alcance de 500 metros creo que se llaman lubris o libris algo así la cuestión es que tiene un efecto blast que es un efecto explosivo sí prácticamente es como la evolución de la talón pero ahora son de 500 metros ya hablé de esa arma en el vídeo anterior pero te lo vuelvo a explicar por si no viste el vídeo anterior donde hablamos del mata titanes estas armas pues van a ser metas y porque si 500 metros fijas objetivo y ahí de una vez sin apuntar haces daño si son armas muy precisas siento yo que hacen también muchísimo daño y de 500 metros se van a convertir en un dolor de cabezas ahora todas estas armas nuevas apuntan a que el juego va a tener que utilizar robots que tengan un buen sistema de defensa o habilidades que le permitan defenderse muy bien porque armas nuevas reaper 1100 metros las botas armas nuevas tipo láser 800 metros estas 500 metros joder texonic que vamos a jugar no sé modo camper o que no de todas formas recuerden que todo esto sale en el tercer ver y puede ir cambiando o ya me acordé de algo que tiene distinta la versión ultimate y no sé si es un fallo un bug le puedes colocar cuatro armas medianas ya me acordé ojo le puedes colocar cuatro armas medianas no sé si eso es el plus yo pensé que era un bug por eso lo eliminé pero me acabo de acordar que le puedes colocar cuatro armas medianas vas a causar mucho más daño pero aquí entre nos este robot es demasiado frágil demasiado frágil demasiado frágil entonces yo estaba usando el espectro el espectro es divertido hace bastante daño etcétera pero es demasiado frágil gastar tanto aún por conseguir una edición ultimate que sigue siendo frágil si hace más daño etcétera ejemplo este va a tener cuatro armas medianas si es que es así pero igual sigue siendo frágil o sea no va a sobrevivir demasiado en el meta de ligas altas con robots que sobreviven demasiado ejemplo en links que está bugeado con a si tienes armas sonicas no les haces daño al links como quien dice si entonces está jodido si me gustaría que el juego se ponga la mano acá en el pecho y joder está bien que sean con complicado conseguir una edición ultimate pero que no se vuelva algo imposible para mí fue imposible conseguirla y a mí me gustó mucho el espectro y bueno esta edición me imagino que va a ser igual de imposible o no sé qué onda con esto me gustaría nada más el robot porque las pulsas no me quitan el sueño pero digamos que esa es mi opinión que el juego haga esto más accesible yo sé que no es obligación tenerlo porque es una edición especial de un robot que ya existe sí pero para alguien que lleva siete años en el juego que tiene todos los nuevos del juego en su pues en su cuenta pues si le hace a uno ilusión poder conseguir una edición especial el único que me falta por ciento que me acordé es el hades imperial es el único que me falta para tener mi conexión completa las armas si no las tengo todas porque joder siempre es difícil conseguir todas las armas antes salían tres armas la ligera la mediana y la pesada y se volvía difícil conseguir todo eso bueno gente déjame en los comentarios tu opinión qué piensas o cómo ves esta edición ultimate si de verdad que muchísima gente yo los comentarios diciendo que tic son y se pasó a uso con el precio 10.000 de aún para lanzar la suerte yo me gané varias veces en esa cuenta que no es mía me gané varias veces premios de 3.000 pilas de energía y 3.000 pilas de energía cuestan 1.100 de aún o sea me parece que los premios que te dan son una estafa son muy malos no vale la pena si los premios que te dan allí en la en la ruleta y es muy difícil conseguir el premio principal opinión personal muchísima gente utilizó esa palabra en reddit scan que es estafa yo creo que estuvo muy mal el concepto estaba bueno pero estuvo muy mal hacerlo de esa forma muchísima gente se quejó o sea la gente se quejó pues para que ustedes entiendan yo estaba leyendo comentarios y eso y muchísima gente se quejó y no es no es bueno que el juego saque cosas tan difíciles de conseguir a ese nivel sí porque está bien en los eventos es difícil tener la meta blablabla pero estas son ediciones especiales no es que vas a hacer los metalovers más bien con el espectro tienes que echarle bola y jugar bien y con este áreas fíjate que no me duró nada no me duró nada porque es muy frágil es muy frágil sí bueno gente les voy a dejar en el comentario fijado un formulario porque ahora voy a hacer los sorteos en el canal llenando un formulario para que escucha bien primero objetivo que la gente deje de equivocarse colocando el id ahí te doy unas unas indicaciones unos consejos para que no te equivoques segundo objetivo que yo mismo no me equivoque copiando algún id que si no no copie todas las letras etcétera que que lo hice mal porque yo también soy humano y bueno entonces para evitar eso ustedes mismos lo copian yo en ese formulario le doy un botón y toda la información me la pasa a un documento de excel y es más fácil para mí simplemente copiar y pegar en mi documento de ganadores y entonces y la otra es para saber en el formulario tienes que tener un gmail abierto así entonces esa es la forma para saber que la gente no va a ser spam solamente puedes concursar una vez entonces te deseo éxitos ahí y suerte hay preguntas como qué plataforma eres si has ganado antes en el canal qué más pregunté si has ganado antes qué plataforma qué liga eres sin preguntas básicas para saber un poco más de ti y tu idea y que lo copies bien por favor no es obligatorio participar en estos formularios si si no quieres no lo hagas pero en la nueva forma en que lo voy a hacer porque se me facilita a mí muchísimo el trabajo hacerlo con un documento excel es mucho más fácil para mí a final de cuentas busco hacer las cosas bien pero también de forma eficiente si buena gente de verdad que esta edición ultimate no me gustó no le doy 10 puntos la edición del espectro si me gustó en diseño no le di 10 puntos pero esta es como la misma vaina entonces no siento que sea especial no siento que sea si tú sabes exclusiva o algo así que yo pensé que sea ese era el objetivo principal d de la edición ultimate si ser exclusivo nunca pensé que va a costar tanto tanto a uno ojo pero si ser exclusivo tener un diseño exclusivo llamativo una vaina citó sabes imponente y para lares me fuese gustado algo de otro color no sé déjame los comentarios como te imaginaba en la edición ultimate de lares ayer hicimos un directo especial estábamos con sabor y gaming que es mi esposa para los que me preguntan quién es ella es mi esposa vive conmigo obviamente y ella jugaba antes war robots jugó un tiempito pero por motivos de trabajo un trabajo muy bueno que consiguió pues ahora no tiene tiempo de jugar y a veces me acompaña así yo también subo vídeos en el canal que se llama sabores y pincer y bueno este es el final fíjense que al final estuvo estuvo muy fuerte esta batalla aquí intenté llamar está aquí y luego hacerle daño a este amigo utilicé el links ya de último esto estuvo muy buena esta batalla porque todo está al mk3 entonces al mk3 tienes que echarle piernas como si fuese liga campeón si hay gente que se mete al test server y realmente no sabe jugar pues así decirlo sí y fíjate que aplique la técnica llamada por los monjes gallina y tus me que escondido gente fíjate quedaba este man vivo y el otro venía no sé qué carajos tenía el otro ahí no sabía no luego me di cuenta te dije verdad es algo lento debe ser un titán debe ser una vaina así pensé yo y cuando accionaba este man eso utilice face shift y luego la habilidad para terminar de esconderme si faltaban pocos segundos y no los iba a matar a los dos déjame en los comentarios esta habilidad esta técnica gallina y tus fue buena fue bien aplicado no se les quede gente pase amor bye bye